hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos con nuestros amigos de grupo estrella esmeralda recuerden que ellos laboran de lunes a sábado de 8 a 5 de la tarde de lunes perdón de lunes a domingo recuerden que ya abrieron otro día más y bueno el metro más cercano es ricardo flores magón esto es en ciudad de méxico realicen envíos a toda la república con la compra mínima de tres mil pesos y bueno todas las especificaciones te las voy a estar dejando en el primer comentario fijado hoy vamos a hacer un recorrido solo de todo lo que ha llegado nuevo ahora sí les voy a mezclar de todo un poco ya que todavía hay un poco de las otras cosas anteriores entonces para no mostrar lo mismo les voy a hacer un recorrido solo de lo nuevo pasillo por pasillo para que ustedes lo tengan presente que es lo nuevo que ha llegado y bueno vamos a comenzar por esta parte de aquí también quería comentarles que hay si hay descuentos porque muchos me preguntan si hay descuentos y si hay descuentos por ahí te voy a estar dejando una imagen con las cantidades de a partir de cuánto hacen el descuento para que ustedes lo consideren y los pagos pues son en efectivo o transferencia no hacen no aceptan pagos con tarjeta ahora sí vamos a comenzar y pues una de las cosas que van llegando son estos esmaltes recuerda que estos esmaltes son sacados al aire normal tienen un costo de 200 pesos la caja y trae 24 piezas hay varios formatos me gusta porque pues ya empiezan a traer como esos tonos en nude esos rositas ya como para para otoño por lo regular casi siempre en los contenedores vienen como un mes dos meses adelantados en cuestión de tendencia chiquen esto todos estos son las presentaciones y todas tienen un costo de 200 pesos con 24 piezas la verdad es que están padrísimos los los envases en la parte de aquí vamos a encontrar pues siguen teniendo un poco de uñas nos comentan que acaba de llegar igual contenedor entonces vienen más contenido de uñas por ejemplo aquí estamos viendo este que tiene un costo de 260 y bueno pues son pinceles para mano alzada y ésta tiene un costo de 260 con 10 piezas de esta manera viene pues como lengua de gato para difuminar son como tipo madera en la parte de abajo no vienen como colores surtidos en 260 el paquete en la parte de aquí tenemos pincita estas son las rectas y estas tienen un costo de 135 pesos qué más tenemos nuevo por aquí es que si hay que estar checando por ejemplo cómo es que van bajando la mercancía estas por ejemplo tienen un costo de 85 pesos con 12 piezas son limas esponji esto que también buscan muchísimo tienen un costo de 100 pesos con 12 calcomanía ahorita pues nada más veo rosa y rojo todo esto está buenísimo que se preparen para para el día de muertos de verdad que parece que falta mucho pero no estas son limas y bueno pues tiene un costo de 60 pesos con 50 limas ya sea con diseño o lisa estas tienen un costo de 40 pesos así el paquetito son 12 paquetitos y cada paquete trae tres piezas y pues eso es lo que ahorita estoy viendo que hay como como de nuevo en cuestión de las uñas y por ejemplo estas que parecen ser como cristales pero mate la verdad es que no los había visto y bueno está haciendo un costo de 110 el paquete aquí se ha surtido hay que hay que andar buscando pero son como mate no sé si las alcancen a ver se ven muy padres 110 y aquí dice quita esto ya lo vimos bueno por la parte de uñas pues es como lo más reciente en cuestión de todo lo que tiene que ver con cabello la verdad es que hay un gran surtido y también por ejemplo estos que ya hay nuevos modelos tienen un costo de 250 el paquete es acero inoxidable el único inconveniente que le veo es que todos son el mismo modelo o sea si tendrías que comprar como diferentes paquetes para que pudieran ser diferentes no estas pues que son las arracadas que yo creo que en otros lados ustedes las han visto más cara bueno pues aquí las tienen en 40 pesos así el paquete con 12 arracadas y pues nada más hay oro plata y de diferentes tamaños estas están en 45 la más grande y estas que son más pequeñitas están en 35 pesos 35 esta por ejemplo que es de flor también en 35 esta también tiene otra forma en 35 por ejemplo esta es octagonal en 35 y esta que es de triángulo esta está padrísima en 35 también te digo que de cabello si está llegando bastante chéquense este tiene un costo de 100 pesos el paquete este por ejemplo en 90 pero vean que bonitas están 90 pesos es cierto 55 es lo que les platicaba el otro día que hay que estar preguntando porque a veces se revuelve todo 55 que otra cosa era nueva solamente quería mostrarles como lo nuevo esto en diadema la verdad es que si tiene si o sea está súper bien por ejemplo estos que tienen los coleteros en 125 vayan cazando los precios en accesorios de cabello porque recuerden que por ejemplo en todo lo que tiene que ver con los accesorios de cabello por lo regular nunca 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 como mujer como niñas nunca escatimamos precios ni cantidades entonces siempre siempre va a haber venta como de este tipo de artículos 110 de estos si veo más novedad en artículos para el cabello recuerden que pues ya va a llegar el contenedor nuevo donde nos platican que viene mucha papelería por ejemplo chequense esto estos tienen un costo de 75 pesos son rompecabezas chiquititos pero son 12 paquetes ok y cada paquete trae 3 rompecabezas 3 rompecabezas por 75 pesos o sea está súper bien este igual aquí dice 75 con 12 rompecabezas no creo que sea madera no no es madera pero si es como muy rígido el cartón esta por ejemplo es un blister de tijeras y tienen un costo de 75 pesos 75 pesos igual este es 75 y de igual manera estos en 75 pesos que más tenemos por aquí por ejemplo aquí hay este tipo de folders que son de los plastificados está en su brochecita ya lo vieron estos tienen un costo de 12 pesos el paquete y pues son varios diseños estos si hay mucho diseño para niño para niña estos son geniales por ejemplo estos postics tienen un costo de 30 pesos la planilla así como la están viendo y pues hay de diferentes colores todo viene en un solo tono nada más cambian los colores los colores y los diseños ya vieron en 30 pesos y bueno esto que también piden bastante este tiene un costo de 35 este está en 70 pesos 70 pesitos y este está en 50 son diferentes tamaños esto también está muy bien y pues son este tipo de pizarrones vienen con su con su plumón el mismo plumón trae el borrador y este no sé si está para ajustar este que estamos viendo aquí pero están geniales también de ahí pues solamente estamos viendo igual los platos la vajilla que que habíamos visto que ya había llegado todo esto que son todos los artículos de cabello de verdad que yo les súper recomiendo que vengan y visiten el área de cabello de verdad estas por ejemplo tienen un costo de 50 pesos este que es como un neceser de hecho si ves aquí la asa se desdobla en 45 pesos aquí tenemos este otro de 45 más grande este igual es de 45 estas son bolsitas de 35 pesos 35 pesitos aquí tenemos más cosmetiqueras que lo pueden ocupar de cosmetiqueras ahora para el regreso a clases este por ejemplo tiene un costo de 40 pesos estas también están en 40 recuerden que también manejan precios o sea si tú quieres una caja máster de algo te mucho mejoran el precio 40 40 esta también está en 40 pesos 40 pesitos 40 estas son como las que les platicaba que son como tipo neceser vean estas que están precisas son neceser estas que estamos viendo por aquí también que más veo por aquí este es otro tipo esta está más económica en 35 pesos estas son podrísimas 35 pesos esto igual en 35 estas son otro tipo en 30 pesos estas están en 50 pesos vean que bonitas están y son tipo como vinipiel aquí hay como cuadraditas en 30 aquí dice sport son cangureras están padrísimas en 45 pesos en esta vienen varios vienen dos me parece si vienen dos cosmetiqueras por 50 pesos y pues también hay de diferentes modelos diferentes modelos y bueno pues también cuentan con área de sombrillas paraguas que también son muchos para escoger por ejemplo estas que estamos viendo de niños están en 55 pesos chiquense estas preciosuras estas están en 40 pero son minis vean que bonitas están ahí están que bonitas hay diferentes colores en 40 pesos estas por ejemplo están en 60 que son transparentes estas también se ven bien locas y hay verde lila rosa azul chiquense esta preciosura también hay en diferentes colores esta por ejemplo está en 45 pesos a mí me encantó vean esta transparente o la neón están padrísimas 45 estas que son de niños están en 65 y tienen un silbatito aquí estas que son hace años que no veía estas estas que son para la cabeza como cuando te vas a caminar estas en déjenme ver si las ubico allá las guiñan 35 pesos vienen así 35 pesitos miren aviandista todo mundo andaba buscando el otro día para la marcha nada vean que curiosas están 35 pesos y hay diferentes colores y diseños vean o sea está súper bien preciosura 35 estas por ejemplo son de 90 pero son mucho más grandes también son transparentes son paraguas o sea está súper bien me me agrada bastante acá arriba tenemos esta que trae diseño y también son de frutas también son como para niños en 60 pesitos estas que estamos viendo por aquí dejen de ver en 90 pesos pero son las que tienen figuras por ejemplo traen como alas son como paraguas 3D en 90 pesos recuerden que pues también manejan bastante mascarilla skin care por aquí tenemos burbujas y diferentes costos 3.70 por lo regular de 24 pesos pero son las jumbo son las grandes estas de frutas también son grandes en 400 pesos 130 40 pesos la pelota saltarina y bueno pues también en la sección trajeron estos organizadores estos por ejemplo tienen un costo de 30 pesos y bueno este por ejemplo yo lo veo como para una servitualla para servituallas chequense esto obviamente viene la tapa con su color esto tiene un costo de 60 pesos es otro organizador estas que son canastitas chequen que bonitas están aquí está una estas tienen un costo de 50 pesos pero están bien bonitas y vienen con su tapa 50 pesos estas que estamos viendo aquí en 60 pero son más grandes es que están atoradas chicas son más grandes estas son las tapas y así viene por la parte de adentro son más altas 60 pesos estos tienen un costo de 40 pesos también hay en diferentes tonos son organizadores aquí es otra canastita en 45 pesos ahorita trae esta tapa pero cada canasta viene con su color de su tapa está en 55 estos están padres también me gustan mucho ese rosa se ve precioso 55 aquí tenemos esto que es para hacer los cubos de hielo pero viene así con su organizador y adentro trae una cucharita no sé si le alcancen a ver para recoger los hielos está padrísima hay rosa y verde 50 este si yo creo que es para el papel de baño en 20 pesos estas canastas tienen un costo de 60 y esta si viene así también están padres son estas no si son estas y bueno están grandes están grandes esa es la tapa aquí tenemos esta otra de 60 viene así la canasta y la tapa obviamente te platico que es del color así 60 esta otra tiene un costo de 50 pesos esta también está bonita no 50 pesos 55 55 esta tiene un costo de 45 y también me gusta mucho vean el diseño tan bonito 55 45 esta este por ejemplo es un sexto y este tiene un costo de 55 pesos este también está bonito 55 este es de 40 a ver déjenme ver si puedo sacar uno ahí ahí está este es de 40 40 pesos está bien los colores están como muy bonitos esta es otra de 45 son más pequeñitas 45 45 estas no se se son las tapas estos colores también están bonitos esta está en 35 pesos esto también me gusta 35 pesos también viene con su tapa 35 este es eso es como lo nuevo en cuestión de organizadores están muy padres no creen bueno a mi en lo personal me gustaron mucho los colores y los diseños están muy padres y bueno en esta parte de aquí de cocina también llegó muchísimo moldecito para los hielos por ejemplo estos están en 15 estos también están en 15 estos que están aquí en 15 están padrísimos los colores me gustan mucho en 15 estos que son en 30 aquí por ejemplo son dos son dos paquetitos de aquí ya habíamos visto pues todo esto que es de cocina los los moldes para hacer los pinceles llegó también muchísimo tapete para el baño en 60 pesos este está en 70 este de burbuja 60 estos manteles que son una locura ya te los había mostrado en 110 que están bien padres de verdad que tienes que ir por tus manteles en 110 casi todos los que estás viendo son varios varios modelos también llegó esto aquí miren chéquense estas son toallitas tiene un costo de 25 pesos esta tiene un costo de 20 estas son de 20 20 pesos estas están en 15 en 15 pesos estas están en 20 igual son para limpiar vienen 5 piezas por 20 20 pesos estas por ejemplo están en 25 pesos y por paquete con 12 paquetes así quedan 300 oigan estas están muy padres una dos también vienen 5 bien estas preciosuras estas por ejemplo vienen una dos tres cuatro cinco por 20 pesos 5 por 20 pesos estas también están en 20 estas se ven padres para las mesas en 20 25 con 5 franelas estas están en 15 con 2 estas están en 20 pesos con 5 también o sea están súper bien los precios estas por ejemplo están en 15 pesos 15 pesitos de tapete te platico se atrajeron bastante tapete también están en 60 pesos y pues son diferentes modelos vean este antiderrapante este otro cristal en 60 estas también tienen un costo de 20 pesos pues sirven para la cocina toallitas faciales también trajeron estas pinzitas en 30 pesos que son para sostener las cortinas de los baños y son diferentes tonos aquí hay en tono cristal en 25 también son las las argollitas para sostener las cortinas que más a que más toallitas por ejemplo estas están en 12 pesos y vienen 2 25 25 pesos esto también te voy a dejar sugeridos los videos de esto que ya hicimos el recorrido de todo lo que son los los cuchillos por ejemplo llegó esta que son cremas no son shampoos este tiene un costo de 45 pesos venden bastantes skin care también como para aventar por aquí vamos a ver más toallitas estas están en 15 hay muchísimos diseños en 15 pesos estas están en 25 vienen 5 casi todas traen 5 casi todas traen 5 bueno no sé si por ahí se me pasó algo venden estos banquitos por ejemplo plegables para niños en 175 pesos también está genial todo esto es lo de skin care que te platicaba tienen un poquito de artículos para fiesta por ejemplo el paquete de velas está en 250 estas que estamos viendo aquí están en 500 la caja y aquí vamos a ver más globos en 85 paquetes para las fiestas en 235 pero ya viene con todo listo nada más para que montes mantel globos todo y bueno pues yo creo que esto sería todo de mi parte es como lo más novedoso que ha llegado no quiero tampoco llenarlos como de todo porque llegó contenedor entonces esperen los próximos videos llegó mucha papelería llegaron muchos artículos entonces yo sé que todo eso a ustedes les va a gustar bastante todo lo que llegó en cuestión de papelería y bueno pues recuerden que toda la información te la voy a estar dejando fijada en el primer comentario ya empezó a llegar la gente como ustedes observaron al principio pues casi nadie la gente y bueno pues ahora si nos despedimos muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo video bye